Realizamos el video sorteo de este tu canal, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de youtube, así es pues como lo prometido es deuda pues estamos aquí realizando este sorteo Lamentablemente pues por problemas de la conexión pues no lo pudimos hacer en vivo así que lo estamos aquí grabando Y como puedes ver aquí tenemos pues todos los papelitos que hemos contado a lo largo de un mes Son realmente pues no es lo que esperábamos, esperábamos llenar esa gorra con muchos 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 papelitos Así que pues esperemos que el próximo sorteo así sea y bueno pues si participaste pues quédate porque aquí está tu nombre Y seguramente si eres tú el que me está viendo, si eres tú la que me está viendo y haces chonguitos Seguramente vas a ganarte esa tarjeta de la Play Store que sorteamos o que les mencioné que la íbamos a sortear a principios del mes de mayo Y bueno pues ya hoy 3 de junio, bueno ya se cumplió la fecha, de hecho ya hasta nos pasamos Pero bueno como ayer les comenté en un en vivo que realizamos y que por cierto pues tuvo ahí algunos problemas con la conexión Que bueno algunos de ustedes me dijeron pues decidimos probar nuevamente hoy suerte y bueno no tuvimos tanta Así que pues mejor lo sorteamos y aquí estamos ya con el papelito del ganador Vamos a desenvolverlo, nada más que aquí lo doblamos también, también, que bueno Y bueno aquí está el nombre del ganador que es Adrianochis o Adrianochis, Adrianochis ha de ser Aquí nuestro amigo que lo escribió, bueno esa es la ganadora, seguramente es niña Así que si tú me estás viendo y te llamas así pues te vamos a contactar Vamos a buscar aquí en los comentarios el nombre de tu liga, de tu twitter Ya sea o de tu canal si eres una colega youtuber Pues para hacerte la mención de que ya te ganaste esa tarjetuca de la Play Store Así es, de hecho mira la voy a sacar, de hecho aquí la tenía Vamos a sacarla del cajón y mira aquí está, esta es la tarjetuca totalmente sellada, cerrada, activada Simplemente esperando para que llegue pues el ganador de esta tarjetuca de la Google Play Así que pues si no ganaste pues no te pongas triste, tenemos otro sorteo iniciando este mes De hecho en unos momentos, quédate, voy a mencionar pues las bases del nuevo sorteo que vamos a hacer Y así se va a ir un ganador cada mes y bueno si vemos que hay más afluencia, más peticiones Pues quizás se vayan dos ganadores o tres ganadores Bueno, si te gustó este video pues dale un buen like a este video por lo que te estoy trayendo Si no estás suscrito pues que esperas amigo, suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, tarde o noche Y nos estamos viendo en un próximo video Chao